Llegó el frío y vaya que se sintió. No había gorro ni guante que alcance en la tribuna, sentados en la reposera o filmando desde el techo en el complejo Sivechi. A la cancha linear sí nos miró enojada Nati Espinosa. Nah, buena onda. Tranquilidad pedía la capitana Antonella Sangüesa. La que se quería meter a dar la charla es Mariana González de Estrella que está expulsada y se colgó del alambrado. La que es capitana es capitana. San Sirena y la foto. Pero faltaban chicas. Ah, Lucrecia Semper, la goleadora serrense que a pesar de las bromas era porque tenía la bota puesta. Y muere Bowen que estaba pleno. Ups, se escapó. No sabían cómo obligarse en el banco de Liniers, tampoco Florencia Medrano, la arquera de San Sirena, que entre tanto frío, encima sufrió del arco que parecía embrujado. Ya sabrán por qué. Otra que estaba congelada era la otra arquera del partido, Lourdes Capurro, que el segundo tiempo ya no sabía qué hacer. Estaba muriendo de frío. El fin de que jugamos contra Pacífico me pasó lo mismo, terminé recontra enferma y ahora parecía. No sé si se puede usar Cuellito, si me entero que se puede, me pongo el Cuellito. No sé si Cuellito, pero están las camperas de Spider-Man, un superhéroe que brilló en la tarde valiense detrás del alambrado. Volvemos al arco embrujado y va la segunda remate y mismo arco, mismo palo, algo había. A la que no le importó fue a Lore Paz, la jugadora de San Sirena, que lo gritó con todo porque fue su primer gol en primera. ¡Guau! Le vi como venía, no, sin pensarlo. Había venido a uno antes y no me lo cobraron. No sirvió para ganar, pero por lo menos en la cuenta personal suma. Sí, obvio. Momento rústico, patadita y dolor para Camila Aliata, pero no sufrió tanto como las compañeras de Nicole Buenupi. Le gritó a todas, no le faltó una, su voz y un show aparte. Yo sé que te tiene cansada con los gritos, pero tranqui, se está quedando sin voz. ¿Sabés qué pasa? No me escuchan, mis cuerdas vocales ya están al límite. Ni el pobre José Mojia zafaba de la defensora. Intenso estaba el charquito de barro en la cancha 1 del Civechi. Lo mostramos primero y luego lo vemos en acción. Sí, Abigail Velázquez cayó justito y se fue con regalito. No lo has podido, tengo encima. Le dije que, ¿por qué me cobró si me caí por el barro? No es que me quise caer arriba la pelota. Y después no sabías ni cómo limpiarte. No. Amor, amor, vengo del spa termal, no sabés qué lindo que es. Bueno, se lo tomó con humor, Abby. Y previamente Facundo Rupel le anticipaba dónde estaba ubicado el spa a Camila Aleata. Melanie Ortega de San Siena recibió consejos por teléfono sobre quién sería su marca en el segundo tiempo. Dale, perfecto, me encargo. Y fue directo Paola Megarejo su víctima 1 y 2. Y se desquitó. Del otro lado, falta sobre Veramogia y rápidamente al auxilio Adriana Suárez, su mamá y compañera de equipo. Y sí, más rápido que la asistencia médica. Después otra vez, Adriana atenta a todo. Al final era puro consuelo, sí, amor de madre e hija. Y me sale la mamá de adentro. No sé, aparte de jugadora, nada, hay atenderla en realidad. Muy poco estoy jugando y yo le digo a ella que me ayude. ¿Quién crees que lo sufre más? ¿Papá desde el banco o ella dentro de la cancha tratando de ayudarte cuando te caes? Yo creo que papá. Igual, papá también. El otro amor es de pareja. Ahí andaba el novio de Guadalupe Riffo sacando fotos mientras la delantera chiva estaba por ingresar a la cancha. Mete un gol y hay regalo, ¿eh? Y la 19 cumplió. Tuqui y adentro festejo. Obvio corazoncito. Y se sacó un peso de encima. Volvió a venir. Pero sí, mi idea había sido de dejar Liniers. Después cuando pude arreglar todo, volví a jugar. Y bueno, acá estoy. ¿Te motivaste de vuelta? Sí. Gracias igual también a mis compañeras o a mi familia que me habló, que me apoyó. Pero ¿qué le ofrecieron de afuera? Nosotros bajamos porque nos empezamos a ir del Civechi, escalera mediante y agradeciendo el gesto a los padres del chivo. Y nos vamos con festejo por dos grandes triunfos del fin de semana. El de Huracán a tiro federal y ardía el vestuario del globo. Y a puro festejo también en libertad épico ante municipales de visitante. Locura absoluta del Milrayita. Locura absoluta del Milrayita.